Este viernes a las 8 de la noche, en su casa y con su gente, Alianza Lima tiene la gran oportunidad de alcanzar la punta del torneo Apertura Copa Movistar si logra vencer a su clásico rival universitario en Matute. Los íntimos hoy son cuartos con 14 puntos y de ganarle a su tradicional rival habrá llegado a los 17 puntos, mismo puntaje que los cremas. Alianza Lima viene de empatar en Chiclayo ante el Audits 1 a 1 y llega a este importante juego fortalecido por no saber de derrotas en sus dos recientes presentaciones. Ante los blanqueazules golearon a Ayacucho FC por 4 a 1. El equipo de Roberto Mosquera intentará también mejorar sus números jugando como local en Matute esta temporada, donde en cuatro juegos ganó dos a Alianza Atlético 2 a 1 y Ayacucho FC 4 a 1. Empató uno ante Universidad César Vallejo 1 a 1 y sufrió una dura caída ante Sporting Cristal por 2 a 4. Su saldo jugando en casa es de 7 puntos logrados de 12 posibles. Tras el concurrido banderazo blanqueazul de esta tarde, todo ha quedado listo en Alianza Lima para hacer frente al Clásico de mañana en la victoria. Además de un buen equipo que tuvo tiempo para durante el receso afinar su rendimiento, los íntimos tienen armas en ataque con que hacerle daño a la U. Leonard Pajoy con cuatro goles en la temporada y Andy Pando con tres anotaciones son algunas de las alternativas en ataque que tiene Roberto Mosquera para intentar ganar el primer Clásico de su carrera como entrenador. ¡Suscríbete al canal!